En este cuarto video acerca de Julián I, un emperador romano de los más interesantes, que lo que hizo fue que cuando su tío Constantino, el emperador, legalizó el cristianismo y vio que los cristianos empezaron a hacer mierda a todo, decidió revertir todo y regresar a adorar a los dioses reales y dejar de lado al dios de la culpa de los cristianos. En este cuarto video vamos a hablar de uno de los puntos que Julián menciona más en su carta que se llama Contra los Galileos para poder justificar el retorno del imperio a adorar a dioses reales y es la idea de la trinidad, que es algo que incluso los mismos cristianos han tenido como un fuerte obstáculo a lo largo de la definición de su propia religión. La trinidad es la noción de que Dios en realidad no es uno, sino que Dios es tres partes compuestas. Esta noción es puramente cristiana, no es judía, se la inventan después de como 4.000 años, después de que existe el judaísmo, ahora resulta que en realidad cuando Dios dijo yo soy único, se equivocó cuando era único, sino que después venía su hijo y después venía el Espíritu Santo, que es el abuelo de Cristo, la palabra de Dios, nunca está bien definido, el Espíritu Santo es parte de la trinidad y el punto. Y que tanto Dios, Hijo y Espíritu Santo, los tres, son uno solo que es Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y hay un problema que Julián destaca muy bien, que es Moisés es bastante específico cuando habla acerca de la ley de Dios, las leyes que Dios le da, la perpetuidad que tienen y la seriedad con la que se tienen que tomar el hecho de que son leyes no moldeables. No se pueden adaptar, son leyes perpetuas y para siempre. Como Moisés mismo afirma en el libro de Deuteronomio, otra vez, el libro está en inglés, lo voy a traducir en español muy latinoamericano, para que los más poderosos entre ustedes sepan que el Señor Dios es un Dios, que no hay nadie más a su lado. Y además afirma lo siguiente, que introduzcan en sus corazones que este Señor, tu Dios, es Dios en el cielo arriba y en la tierra debajo y que no hay nadie más. Y luego de nuevo, escucha, oh Israel, el Señor, tu Dios, es un Señor. Y luego de nuevo, vean que yo soy y no hay ningún Dios excepto yo. Y entonces luego vienen los cristianos y dicen, no, 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 lo que pasa es que cuando Cristo viene, nos da una nueva ley y modifica la ley anterior de Dios. Pero claro, Moisés ya nos había hablado acerca de falsos profetas que iban a afirmar eso. Por eso en Deuteronomio 4.2, Moisés escribe lo siguiente, No deberán agregar a la palabra que yo les comando, tampoco deberán disminuir ni un poco de ella. Mantengan los mandamientos del Señor nuestro Dios, los que yo he comandado en este día. Por si fuera poco, Moisés también dice lo siguiente. Ahora en Deuteronomio 27.26, Maldito sea cada hombre que no se pegue a esta ley. Entonces, ¿de dónde carajo podemos sostener que Jesús es el fin de la ley? Cuando Dios agarró a Moisés y le hizo escribir justamente toda la ley en la que se tiene que basar la alabanza a este mismo Dios, donde toda la creación del culto a esta deidad se crea. O sea, si nos pegamos otra vez y creemos que la ley en día, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, son realmente la palabra de Dios y piedad, que es lo que creen los cristianos, o deberían ser los cristianos. O sea, el huevón de Moisés se le pasó rezándole a Dios, se pasó 40 días y 40 noches subido en la punta a un cerro mientras Dios le dictaba todas las reglas de la religión y eventualmente hasta escribió las tablas de los diez mandamientos. Entonces, tuvo que bajar. Hacerlo dos veces porque la primera se la rompieron. Pero llega un mundo en el que luego dice, oye, ¿se acuerdan cuando le dije a Moisés que la ley era inmutable? En realidad, si era inmutable, le iba a mandar a mi hijo más adelante, del que por cierto, no le conté ni mierda, nunca le dije a Moisés que más adelante iba a ir mi hijo y iba a modificar la ley, o que eventualmente iba a tener un hijo. Sino que le dije justamente lo contrario, le dije, oye, no hay nadie más que yo. Pero, aparte de mí, no hay ninguna deidad a mi lado. Entonces, Julián dice, ¿por qué carajo los cristianos creen que saben más que el profeta principal de Dios, que es Moisés? ¿Por qué creen los cristianos que saben más que el propio Dios, que le dijo a Moisés, oye, Cholo, escribe estas reglas acerca de cómo se me debe adorar. Estas reglas son inmutables, no van a cambiar nunca. Oye, maldito sea el que quiera cambiarlas. Y de pronto, y yo, ¿de dónde? ¿Te acuerdas cuando te dije que maldito seas? Pues ya no, man. Ahí viene mi hijo y vamos a resetear todas las normas. Ahora lo que él dice es la nueva ley. Y pa' concha, después Jesús viene, en teoría porque Jesús no existió, o no tenemos ninguna evidencia histórica de la existencia de Cristo. Luego de las bienaventuranzas, Jesús mismo dice, a aquella persona que quiera interpretar las palabras de los antiguos profetas, o la mía, ingresar al último, al reino de los cielos, porque yo no he venido a cancelar las reglas anteriores, sino que he venido a hacer que las reglas anteriores se cumplan. Entonces, esa abogada de que Jesús vino a borrar la ley anterior y a resetear todo, también es una pendejada que han sacado del forro de los cojones. Y justamente el matrimonio por el que julian dice, ¿qué tipo de religión de mierda es esta? O sea, ustedes son personas que tienen un texto que creen que ha sido escrito por inspiración divina, o sea, creen que su Dios inspiró a humanos para que escriban esta abogada, incluso que Dios mismo dictó partes de ese libro para que las escriban tal cual su propia palabra. Y no la cumplen, porque los cristianos creen que Dios saben más. Dicen, no, 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 no. Teología, eso es el idioma, Dios equivocó acá. Lo que quiso decir acá cuando dijo que la ley era inmutable es que sí es inmutable. Cuando Dios dijo que no hay que interpretar su palabra, en realidad sí hay que interpretarla. Y sobre todo, cuando Dios dijo, este es un solo Dios, soy uno solo, no hay nadie a mi lado, ni habrá nadie a mi lado, y esto es inmutable, sí hay, bueno, ahora va a tener un hijo, y va a bajar de la tierra en forma humana, y va a morir, y va a resucitar para poder saciar su propia ira. El cristianismo no tiene ni pene y cabeza. Y Julián estaba al tanto de esto, y se estaba dando cuenta de que su imperio se iba a ir a la mierda por seguir una religión que no tiene ningún tipo de estructura, que no tiene ningún tipo de sentido, y que era básicamente una falta de respeto alucinante. Porque Julián mismo vivió la experiencia de ver cómo esta religión pasó de ser ilegal, por lo peligrosa que era, a ser ni siquiera probada, solamente fue ilegalizada, e inmediatamente los cristianos empezaron a saquear y destruir templos de los dioses antiguos para poder promover su propia religión de paz y amor, ¿no? Obvio. El huevón de Julián ve cómo sucede esto durante el reinado de su tío Constantino y el huevonazo de su primo Constance II. Y cuando se da cuenta de cómo todo esto acá está afectando el imperio, hasta el punto de que Constance retira el altar de la victoria de la Casa del Senado, el huevón se da cuenta de que tiene que hacer algo para salvar a la humanidad. Y lamentablemente el huevón se muere a los dos años después de que empezó a agarrar todo. Y esto por el video de hoy, yo creo que podemos sacar muchísimo de la carta de Julián en contra de los galileos, o sea, los cristianos. Algo muy chistoso es que el huevón le pone de nombre contra los galileos y defiende mucho la fe judía, pero en realidad el huevón basa mucho en sus críticas también al Antiguo Testamento y no necesariamente al Nuevo, que parece entretenido. Y hay, claro, yo no he estudiado casi nada de teología, y hay algunos puntos que yo considero que acá tipo el huevón de oscuridad lo mencionaría tipo por el culo, ¿no? O sea, cuando dice, ¿te acuerdas de cuando tu dios dijo que los idiomas se inventaron a través de la torre? Y a ver, ¿qué mentira? Eso no pasó. Y así, efectivamente no pasó. ¿Por qué carajo? Dejas una carta histórica siendo emperador romano a decir, luego de ahí no hubo una torre gigante que Dios destruyó porque la gente estaba tratando de alcanzar el cielo, ¿no? Y lo más chistoso de cuando el huevón tope el tema de la torre a él es que dice... Es un parágrafo como lo escriben, ¿ya? Porque el huevón de Moisés es la primera vez en la vida que escribe que Dios bajó del cielo a la tierra para poder intervenir en los idiomas de las personas. Y Jolén dice, ¿por qué tu dios es tan putamente débil que tiene que bajar a hacer las cosas? Nuestros dioses hacen las cosas desde arriba, no bajan, ¿no? Ni siquiera para cambiar idiomas. ¿Por qué en este punto particular Dios bajó? Que me parece efectivamente curioso, pero me parece un punto medio irrelevante dentro de una carta a un emperador para justificar por qué deberíamos volver a adorar a los dioses de verdad. ¿Cuál es la urgencia real de adorar a deidades que sí existen y no a una deidad que o no existe o es un dios totalmente secundario? Entonces me parece un poco de más la mención a ese punto. Pero me parece entretenido. Así que, bueno, no quería dejar mencionarlo igual porque creo que también, aparte de la seriedad de las cartas, creo que también hay algunos puntos súper interesantes acerca de este verdadero profeta que me fascina. Espero que les haya gustado el video. Déjenme ver qué opinan. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!